Última hora, un total de 1.020 millones de pesos deberá pagar el municipio de Huascalientes a Veolia antes que la concesionaria entregue el servicio. Así se desprende de los resultados de la auditoría realizada en la empresa y que fueron revelados este día en reunión super secreta. Al concluir hace unos momentos el encuentro sostenido entre representantes del ayuntamiento, regidores, directivos de Veolia y auditores que tuvieron a su cargo a esta revisión, integrantes del Cabildo Capitalino han dado a conocer que Seca Pama debe a la concesionaria un total de 800 millones de pesos por concepto de cartera vencida, cantidad a la que se adicionan 220 millones derivados del Fondo de Apoyo Social. Este dinero deberá ser liquidado antes de concluir la concesión. Adicionalmente, se ha conocido que será mañana cuando el Pleno del Cabildo, integrantes del ayuntamiento y representantes de algunos sectores sostengan un segundo encuentro para de una vez por todas definir el modelo de prestación de servicio que regirá luego del mes de octubre.